Dos estudiantes de secundaria de Iowa de 16 años cada uno han sido acusados por la muerte de una antigua profesora de español ocurrida en la ciudad de Fairfield. Los dos estudiantes estuvieron en la escuela donde la profesora dio clases durante nueve años. El miércoles fue denunciada su desaparición y su cuerpo fue encontrado poco después en un parque cubierto con una lona. Los dos menores habían publicado detalles en las redes de por qué querían matar a la profesora, cómo hacerlo y la manera de encubrir el crimen. Gracias por ver el video.